Hola que tal amigos mi nombre es Usué y soy creador de contenido en youtube desde el año 2009 Realmente bien nace como una idea, como un personaje, como una afición, un hobby y ahora un trabajo, en aquel momento en 2009 mientras hacía contenido para divertir, hoy en día se convirtió en mi trabajo y los sonidos, los mensajes, las llamadas por sky o por teléfono de fans que me hayan ayudado a seguir el camino que yo quiero realmente, el estar con ellos, el que te envíen una foto, el que te escriban, el que te llamen para felicitarte por tu cumpleaños, por qué has hecho bien un video, esos son unos sentimientos increíbles, el hecho de que yo haya creado el Red Mill TV y este proyecto en Kickstarter es para poder enseñarle a la gente lo que es ese sentimiento, el poderte transmitir lo que yo siento cada vez que creo un contenido y miles o cientos de miles ven, escuchan o publican el contenido que yo he creado, el Red Mill TV es una plataforma virtual donde tú vas a poder aprender los conocimientos de redes sociales que yo he ido adquiriendo con el paso del tiempo, con el paso de los años para que tú también puedas construir tu base de fans como yo lo he hecho hasta ahora, tener una base de fans, tener un vínculo con aquellas personas que te conectan con las aficiones, no sólo con los productos que vendas sino con aquellas personas que estén interesados en tu empresa, en tu negocio o en tus perfiles personales, un espacio donde puedas aprender, donde puedas probar y donde puedas crear eso que te va a identificar como empresa, eso es Red Mill TV, una plataforma única, virtual completamente para que puedas aprender esos conocimientos que yo te voy a transmitir para hacer crecer, establecer o crear tu base de fans. ¿Cómo lo vamos a crear? Es muy simple, la plataforma está establecida, el contenido se está creando, solamente falta tú que apoyes este proyecto que vas a ser parte de él desde el momento en el que tú preguntes o desde el que tú escribas, vas a ser parte de este proyecto, un proyecto sumamente bonito que te va a dejar claro muchas de las cosas de redes sociales, así que espero contar con tu apoyo, yo soy Oswe y también soy Red Mill TV.